¡Gorra Pokémon! Vamos a realizar la gorra de Hilda y vamos a necesitar una gorra blanca, pintura para tela en color fursia y pinceles planos de diferentes tamaños Vamos a calcar a través de nuestra pantalla del ordenador el símbolo de Pokémon vais a encontrar miles por internet, así que es muy fácil Comprobamos que nuestro diseño no sea demasiado grande o demasiado pequeño y recortamos Una vez que la tengamos recortada, la vamos a poner en el sitio donde la queremos colocar que quede bien centrada y la vamos a sujetar con cinta adhesiva Una vez que esté bien sujeto, cogemos un lápiz y vamos marcando nuestro dibujo Esto hacerlo despacito y con mucho cuidado para que nuestro diseño salga perfecto Lo vais sujetando con los dedos si es necesario Una vez que lo tengamos dibujado, pasaríamos a pintar Este tipo de pinturas las podéis encontrar en papelerías fácilmente Son especiales para tejido Escogemos el pincel más adecuado Y pasamos a darle color a nuestro diseño En este caso es en color fursia Como el pincel es plano, nos va a ayudar a hacer los contornos mucho más fácil Vamos rellenando todo nuestro dibujo Y una vez relleno, dejamos secar según recomiende el fabricante Y si es necesario, daríamos una segunda capa A continuación, pasaríamos a pintar la visera Dejaremos un huequecito en el borde Para luego con un pincel plano más pequeñito Ir pintando esta zona de aquí Y que quede mucho más perfecto Y ya tendríamos casi lista nuestra gorra de hila Solamente nos quedaría pintar por la parte de abajo Y aquí tenéis el resultado final La gorra Pokémon de hila Espero que os haya gustado y os haya servido Este tutorial de cómo realizar una gorra Pokémon Podéis hacer el diseño que queráis No olvides comentar y puntuar Suscríbete a mi canal si todavía no lo has hecho Os mando un montón de besos Y nos vemos muy muy pronto Chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!